En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, mis hermanos muy queridos en Jesucristo. Hermanos, todo varón está llamado a algo maravilloso que se llama ser líder. Todo varón está llamado a eso. Pero el liderazgo se deforma si aparece una palabra terrible, que es la palabra egoísmo. Porque el líder, cuando empieza a ser egoísta, deja de ser líder y se convierte en un tirano, en un dictador, en un déspota, en un monstruo. Estás llamado a ser líder. Llamado a ser líder, ¿qué significa? Bueno, todos conocemos el significado del verbo lead. To lead, en inglés, es guiar, ir delante, mostrar el camino. Bueno, esa es nuestra vocación más profunda. Cuando nosotros, los hombres, empezamos a maltratar el liderazgo con el egoísmo, Por supuesto, hay consecuencias. Le hacemos daño a otras personas. ¿Y cómo responden esas otras personas? Algunas veces, soportan, otras veces, esperan, otras veces, huyen, y otras veces, pagan con la misma moneda. Y esa es la historia del surgimiento de la mayor parte de los movimientos feministas. Nuestras abuelas, nuestras mamás, fueron mujeres que trataron de aguantar y esperar. Los primeros dos verbos que dije. Aguantaron y aguantaron. Esperaron y esperaron. Se le decía a las niñas, desde que eran muy pequeñas, que tenían que preocuparse por las cosas de la casa, preocuparse por complacer al esposo, ser fieles al esposo, y aguantar al esposo. Y si el esposo es infiel, ese fue el esposo que le tocó, le toca aguantarse. Si el esposo es alcohólico, ese fue el esposo que te tocó. Si el esposo es irresponsable o perezoso, estás unida para siempre en matrimonio a ese hombre. Esperar, aguantar, aguantar y esperar. Muchas veces esa espera iba acompañada de oraciones. Es una dimensión que no debemos despreciar. Ahí estaba. Oraciones. Orar. Pero sucede que algunas mujeres empezaron a sentir lo que es obvio, que hay una terrible injusticia en ese modo de obrar. Hablando sobre todo de lo que sucedía hace unos años, las cosas han cambiado ahora. Y en un país como este, mucho más. Pero las cosas en aquella época eran, como estoy tratando de describirlas, que la mujer aguante y aguante. Se esperaba que la mujer llegara, o se deseaba por lo menos que la mujer llegara completamente virgen al matrimonio. En cuanto al hombre, él llegaba con muchas experiencias. Él conocía muchos cuerpos de mujeres, pero ella no tiene derecho a conocer otro cuerpo que el mío. Uno se da cuenta de que esto no puede ser justo. Y luego ya en el matrimonio, la infidelidad de la mujer es castigada de una manera brutal, desde el punto de vista de la desaprobación social. Pero la infidelidad del hombre a veces incluso se convierte en un chiste, o se trivializa. ¿De qué manera? Diciendo cosas como, lo que sucede es que él tuvo una aventura. O sea, que si la infidelidad es de la mujer, los adjetivos son insultantes de una manera terrible. Una perra, una zorra, pero si la infidelidad es del hombre, él tuvo una aventura. Esta falta de justicia, este desequilibrio, por supuesto que tenía que traer consecuencias. Entonces, algunas mujeres dijeron que esto no se podía soportar. Y entonces, algunas empiezan a huir. Algunas huían simplemente huyendo desde el principio del matrimonio, de toda forma de matrimonio. Muchas vocaciones religiosas santas hubo entre las mujeres, pero también se dio el caso de mujeres que sentían que era mejor para su independencia como seres humanos, ser religiosas que ser otra cosa. No dudo del amor a Dios que pudieran tener esas mujeres. Y repito, muchísimas vocaciones santas hubo. Pero yo sé, y sé muy bien, y he conocido, vocaciones de mujeres que simplemente sentían, yo no nací para sometérmelo a ningún hombre, y lo aprobado socialmente era algo como eso, como ser religiosa. Entonces, la promoción de la mujer en un cierto momento coincidía con la vida religiosa. Otras mujeres iban a un extremo mayor. Entonces, hace muchos años, por ejemplo, en este país, en Estados Unidos, entonces ya aparece el tema del divorcio. Vamos a separarnos. Y una serie de derivaciones legales a partir de ahí. Fíjate los verbos, cómo van cambiando. Lo primero era que la mujer aguante, que la mujer espere, que la mujer rece. Pero muchas mujeres se cansaron de aguantar, esperar y rezar, y entonces o no se casaron, o si las cosas van mal, pues nos separamos. Ya eso es un estado, ya ese es un estado lamentable de cosas. Pero todavía hubo una complicación adicional. Y esa complicación adicional fue responder con la misma moneda. ¿Qué es responder con la misma moneda? Empezar a crear una generación de mujeres egoístas. Y eso lo estamos viviendo en nuestra época. El momento en el que vivimos es un momento muy preocupante, mucho más de lo que ustedes y yo podemos apreciar. Yo no he hecho encuestas en escuelas públicas en Colombia, pero sí tengo algunas cifras de escuelas y colegios católicos. En la edad de 14, 15 años, por ahí, se les pregunta a las niñas, en un colegio de Colombia, se les pregunta, ¿te quieres casar? Un buen número de ellas dicen que sí. Ya hay un porcentaje que dice que ni siquiera se quiere casar. De las que dicen que se quieren casar, ¿te quieres casar por la iglesia? El porcentaje es todavía menor. De las que dicen que se quieren casar, ¿cuántos hijos quieres tener? Ninguno. Uno. Máximo dos. Las repercusiones sociales y las repercusiones políticas de este cambio en la mujer están sucediendo frente a nuestros propios ojos. Les voy a mencionar tres países muy conocidos que no tienen en este momento lo que se llama una tasa de reemplazo demográfico. ¿Qué es la tasa de natalidad? La tasa demográfica es el promedio de niños que tiene una mujer. Entonces, se toma un país, por ejemplo España, se toma cuántos hijos van a tener las españolas y resulta que de ahí sale una determinada tasa de natalidad. La tasa de natalidad para que se pueda reponer la generación actual es de 2.1. ¿Qué quiere decir 2.1? No quiere decir que una niña va a tener 0.1 bebés. Obviamente. ¿Qué chiste tan malo? Quiere decir que 2.1% es lo mismo que decir 21 de cada. Eso significa que de 20 mujeres deben salir por lo menos 21. De 10 mujeres deben salir 21 niños. Esa es la proporción, más o menos. Pero resulta que la tasa de natalidad en países como Italia, como España, como Alemania, como Grecia, está por debajo de 2. Eso quiere decir que esos países están caminando hacia la extinción de su población. Demos unos 4 o 5 minutos para comentar un poco de estas implicaciones demográficas. Otro país que ya va a desaparecer está planeado que más o menos hacia el año 2070, 2080 será el colapso final de la raza japonesa como ustedes y yo la hemos conocido. La raza japonesa ya no puede reponerse. Demográficamente ya no puede reponerse. Lo cual es muy irónico porque dentro de la mentalidad japonesa la raza es muy importante. Sabemos, por ejemplo, que si una persona no tiene antepasados y no puede certificar que tiene antepasados próximos que sean japoneses, jamás puede tener la nacionalidad japonesa. Ellos son bastante celosos en el tema del origen de las personas que están en su país. Pero es una gran ironía porque Japón ya no tiene manera de reponer la población actual que tiene. ¿Cuántos inmigrantes necesita Canadá? Que es otro país que también está en una condición parecida. Canadá necesita decenas de miles, centenares de miles de inmigrantes. Australia necesita inmigrantes. Europa en general necesita inmigrantes. La situación de España es muy grave. Se calcula que España necesita entre 300 y 400 mil inmigrantes por año para mantenerse productivo en términos de industria, en términos de producto interno bruto y sobre todo en términos de una realidad espantosa, un monstruo que está amenazando a todo el mundo civilizado que se llama el sistema pensional, el sistema de jubilación. Todos sabemos cómo funciona el sistema de jubilación, yo creo, el sistema de retiro o de pensión, como lo quieras llamar. El sistema de jubilación consiste en que tú vas ahorrando, ¿no? Tú vas ahorrando y se supone que después de un tiempo pues ese dinero sirve para tu vejez. Los modelos son muchísimos, aquí en Estados Unidos no sé cuántos modelos hay de retiro, son muchísimos, pero lo importante es que tú vas separando dinero para eso. Pero el dinero que tú le das a esos bancos o a esas empresas o a esos fondos financieros, ese dinero ¿qué se hace? ¿Qué se hace con él? Lo meten en una caja fuerte de manera que nadie se lo robe. No. Ellos gastan ese dinero, ellos utilizan ese dinero y la idea es que cuando llegue el tiempo de tu retiro, cuando llegue el tiempo de tu jubilación, entonces, otras personas estarán entrando a ese sistema de retiro y serán esas otras personas las que darán el dinero que te van a dar a ti. O sea, tú estás pagando lo necesario para las personas que entraron a ese plan hace rato, 10 años, 20 años en los fondos más tradicionales, tú estás dando el dinero que se necesita para que esos fondos puedan pagarle a los que empezaron a ahorrar 20, 30, 40 años atrás. Y entonces, tu dinero ¿quién lo va a dar? Probablemente la persona que va a producir el dinero que tú vas a disfrutar no ha nacido todavía. ¿Eso qué quiere decir? Que es un sistema básicamente piramidal, es un sistema de pirámide en el sentido de que los que van después son los que van a asegurar la rentabilidad y el dinero que tú vas a disfrutar. Pero eso quiere decir que todo sistema de retiro, todo sistema de pensión depende de que haya una alimentación continua de nuevos trabajadores que quieran dar su dinero al sistema porque el sistema no produce dinero. no produce dinero él solo sino que el sistema depende de que más gente y más gente y más gente entre. Así es como eso funciona. ¿Y qué pasa si no hay más gente? Pues lo que pasa si no hay más gente es que empiezan los legisladores a decir lo que están diciendo en Francia, en Alemania y en España. Hay que subir la edad de jubilación. Es decir, necesitamos que tú mismo des más dinero. ya hay algunas personas que están diciendo que debería trabajarse por lo menos hasta los 70 hasta los 72 años y que si no trabajas hasta los 70 o hasta los 72 no va a haber dinero para el retiro porque resulta que no hay gente que llegue. Bueno, esa es una consecuencia política. Son temas interesantes, este no es el centro de nuestro retiro pero son temas interesantes que conectan con el retiro que estamos teniendo en que clave en la clave del egoísmo. La mujer a la mujer se le ha repetido decenas, centenares, miles de veces que el niño es una carga. El niño no deja que tú prosperes profesionalmente. El niño no deja que tú avances. El niño te daña tu cuerpo. El niño te hace fea. El niño te daña tu sueño. El niño impide que tú vayas a los lugares más excitantes. El niño el niño el niño el niño el niño el niño. Después de tanto repetirles ese mensaje a las mujeres las mujeres ya lo creen. Entonces ya hay muchas mujeres que sienten que más niños significan menos restaurantes menos playas menos vacaciones menos buceo menos playas exóticas menos sexo muchos menos orgasmos de manera que yo no quiero tantos niños porque yo quiero más playas más restaurantes yo quiero un cuerpo más hermoso yo quiero estar en lugares más excitantes yo quiero un mayor avance profesional yo quiero tener mucho más éxito yo quiero yo quiero yo quiero y todo ese yo quiero es yo quiero para mí no es yo quiero para mis hijos es yo quiero para mí en este momento amados hermanos nadie tiene una solución para este problema que les estoy diciendo el problema de la falta de deseo de natalidad solo hay un tipo de población que si quiere tener muchísimos hijos ese tipo de población se llama los musulmanes algunos latinos es cierto alguien dijo latinos algunos latinos algunos pero ya no pero ya no los únicos que quieren tener muchos muchos hijos son los musulmanes entonces por ejemplo en Francia la típica mujer musulmana quiere tener siete u ocho hijos la típica francesa quiere tener máximo un hijo la inmigrante musulmana quiere ocho la nacida en Francia quiere uno ese uno puede ser hombre o puede ser mujer eso significa que cada francesa se va a reproducir en media francesa en promedio y mientras tanto la otra tendrá ocho que será un promedio de cuatro musulmanas aquí no estamos atacando a los musulmanes claro que no creo que más bien ellos nos dan ejemplo en varias cosas y en esto de la natalidad hay temas interesantes y en esto de la manera como ellos unen sus familias hay temas interesantes pero bueno ese es el tema demográfico y ese es el tema político un tema que vale la pena analizar sobre todo porque va a ser muy va a ser muy ilustrativo para ti que cuando vuelvas a tu casa el día de hoy o cuando quieras y puedas le preguntes a tus hijas al respecto hija por hablar de un tema tú cuantos hijos quisieras tener y ahí te puedes hacer una idea de para donde va esto o sea que el futuro el futuro del mundo llamado mundo desarrollado el futuro del mundo occidental en donde está el futuro del mundo occidental está por una parte en los musulmanes y por otra parte en la inmigración yo sé que son temas explosivos son temas muy difíciles pero la realidad es esa sin una cuota ordenada de inmigración porque también una cuota desordenada es una cuestión muy compleja como lo ha experimentado Francia estos barrios lo que llaman los arrondismas los arrondismas allá en París alrededor de París es terrible lo que está sucediendo tú te sales del segundo tercer anillo de París y entraste en la jungla allí hay de todo es una situación muy compleja muy muy compleja entonces el futuro del mundo está en la migración y el futuro del mundo está en el islam en cuanto a población es decir eso es lo que va a primar pero necesitamos saber donde está Cristo dentro de ese mundo ese será el tema de nuestra tercera charla estamos apenas en la segunda volvamos al tema del egoísmo pero ya no lo vamos a mirar desde el punto de vista simplemente demográfico sino vamos a mirarlo a una escala más cercana en la escala de las relaciones interpersonales ¿qué fue lo que sucedió? lo que sucedió fue la exaltación de la mujer pero una exaltación que en el fondo lo que quiere es que la mujer aprenda a vivir para sí misma yo le voy a comentar a usted ya que hay unas 16 personas que están tomando apuntes yo le voy a comentar a usted cuáles son los tres argumentos que se le han planteado a las mujeres para favorecer este egoísmo y para que entendamos en qué consiste exactamente ese egoísmo los tres grandes argumentos que se le han planteado son una cuestión de justicia es decir siempre dominaron los hombres siempre los hombres tú tienes también tus derechos esto es injusto hay que luchar por tus derechos ese es el camino de la lucha por la justicia la lucha por la justicia termina siendo un mensaje mujer piensa en ti mujer preocúpate por ti mujer deja de estarte preocupando por un esposo por unos hijos mujer preocúpate de tu desarrollo preocúpate de tu cuerpo preocúpate de tu placer preocúpate de tus experiencias triunfa tú tú deja de pensar en esposo y en hijos triunfa tú porque esta es tu hora porque el mundo ha sido injusto contigo ese es el lenguaje de la justicia el lenguaje de la justicia llega de maneras muy sutiles por ejemplo a través de internet el buscador de internet más conocido en el mundo entero es por supuesto Google Google es el gran buscador de internet si tú hablas la página de Google o sea si tú escribes en tu navegador google.com entonces te sale la página de entrada del buscador y normalmente cada día en la página de entrada del buscador te sale algún dibujito que hace alusión a alguna fecha o algún personaje a esos dibujitos a esas micro historias a veces muy interesantes que están relacionadas con el buscador Google los llaman los doodles eso se escribe lo mismo que Google pero con la letra D de dedo D-O-O-D-L-E los doodles entonces esos doodles usualmente exaltan el recuerdo de alguna persona de algún acontecimiento que tiene que ver con esa fecha entonces por ejemplo el día 8 de marzo se ha considerado el día internacional de la mujer 8 de marzo entonces si tú el día 8 de marzo entraste a Google 8 de marzo tú entras a Google entonces te encontrarás algún dibujo alguna representación con las letras con fotos con alusiones con animaciones que tienen que ver con el día de la mujer si tú por ejemplo entras en otro momento vamos a decir tú entras el 20 de julio el 20 de julio se recuerda la llegada del ser humano a la luna la llegada del hombre a la luna con Neil Armstrong por allá en 1900 que fue eso como 68 creo yo 1968 llegó el hombre a la luna entonces si tú entras en Google.com el 20 de julio lo puedes probar este mismo año muy probablemente te vas a encontrar con algún dibujito foto historia animación que tiene que ver con la llegada del hombre a la luna toda esta historia ¿por qué te la cuento? porque resulta que hay miles literalmente miles de millones de personas que hacemos el mismo ejercicio y entramos a Google bueno muchas veces cuando tú entras a Google se está exaltando el recuerdo de alguna mujer lo cual pues me parece en principio muy bueno entonces ahí van a aparecer grandes figuras figuras que significan mucho para la historia de la humanidad para la historia de la ciencia para la historia de la literatura como soy una persona muy curiosa y como utilizo mucho internet entonces le pongo mucho cuidado a esos doodles que nos ofrece Google y lo mismo que yo los veo los ven miles de millones de personas y este dato es importante por la capacidad de influencia cultural que tiene ese navegador entonces exaltan a muchas mujeres muchas mujeres hay una mujer de nombre Harriet Harriet Tubman que es muy conocida aquí en los Estados Unidos porque fue precursora de la liberación de los esclavos esta mujer Harriet Tubman es la que va a aparecer o yo creo que ya está apareciendo en los billetes de 20 dólares es la primera vez que una mujer aparece en billetes en este país es una precursora de la liberación de los esclavos la liberación de la esclavitud de los hombres y mujeres de raza negra es una mujer muy importante entonces seguramente en algún momento Google va a destacar a Harriet Tubman hay una mujer que se llama una francesa me parece entiendo yo perdón si me equivoco pero el nombre lo es ella se llama María Marie Curie es una mujer que ganó dos premios Nobel uno de física y uno de química ella murió por efectos de la radiación era una gran científica una tremenda investigadora una mujer inteligentísima y por supuesto Google destaca a esta mujer es malo que se destaque a mujeres como Harriet Tubman o mujeres como Marie Curie por supuesto que no es malo es muy bueno ya les dije soy una persona curiosa y entonces yo estoy atento a que aparecen los famosos doodles de Google y he visto que muchas veces destacan a mujeres algunas mujeres me parece que se lo merecen más que otras y hay algunas que francamente pienso que no deberían destacarse de una manera así como no sé como tan ingenua por ejemplo y con todo el respeto sé que la inmensa mayoría de esta población es mexicana pero con todo el respeto yo tengo serias dudas sobre una mujer que se llama Frida la famosa Frida Kahlo oh yo tengo mis dudas sobre Frida Kahlo pero este no es el momento para decirlo tengo dudas sobre cuáles son sus verdaderos valores a qué le apostó ella pero es como una especie de icono como una especie de punto de referencia del movimiento feminista entonces Frida Kahlo ha sido destacada dentro de los doodles de Google ¿por qué le hablo tanto a usted de los doodles de Google? respuesta porque los doodles de Google los ven miles de millones de personas todos los días ¿a dónde va esta historia? yo llevo siguiendo los doodles de Google años nunca 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 han exaltado a una mamá nunca nunca y si alguien tiene datos contrarios con todo gusto le pido que después de la conferencia se acerque y me diga jamás han destacado a una sola mamá nunca es decir la mujer es exaltada la mujer es alabada y no está mal que se alabe a esas mujeres o sea envidiosos no somos yo no estoy en contra de que se exalte a esas mujeres lo que me llama la atención es que en los años que yo por lo menos llevo observando eso que ya son cerca de cuatro años en todos esos años jamás he visto nunca he visto que se destaque a una sola mamá es decir la mujer vale porque es una buena científica la mujer vale porque es una buena pintora la mujer vale porque es una gran política la mujer vale porque trabajó en la liberación de esclavos la mujer vale porque escribe muy bien la mujer vale pero la mujer no vale si es mamá esto está teniendo un tremendo efecto en las niñas el mensaje que están recibiendo las hijas de ustedes allá en las escuelas donde ellas van el mensaje que ellas están recibiendo es lo que vale la pena hacer en esta vida es ser gerente ser primera ministro ser presidenta ser artista ser bailarina ser científica ser escultora ser escritora ser lo que sea menos ser mamá no mamá no vale nunca aparece la exaltación de una mujer por el simple hecho de ser una gran mamá una buena mamá eso no aparece si usted intenta recordar por favor no 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 esculque mucho en su cabeza si usted intenta recordar programas de televisión series de televisión la última vez la última vez que la televisión en Estados Unidos destacó la alegría la bondad o la virtud de una mujer por el simple hecho de ser mamá hay que irse años 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 atrás ustedes se acuerdan de un programa que se llamaba la familia Waltons algunos ni siquiera conocen que es eso soy un anciano ustedes han oído hablar de la familia Ingalls mire ay el si es mayor por favor oiga consuelenme un poquito levanten la mano los que se acuerden de la familia Ingalls pero aquí se llamaba también aquí la proyectaron también Little House in the Prairie una cosa así se llamaba claro los Ingalls padre Carl tú conociste la familia Ingalls pero no levantó la mano antes tú conociste los Waltons soy un anciano pero mira más allá o sea no tengo ningún problema en decir mi edad ok tengo 53 años y voy a cumplir 54 fíjate que aquí hay muchas personas que son de mi edad y o no tienen memoria o están sordos o no veían televisión también puede ser ¿qué es lo que te quiero decir? que la gente que es de mi edad o menos y eso significa prácticamente toda la gente que está en edad de reproducción jamás ha visto en la pantalla chica jamás ha visto en la televisión jamás jamás ha visto que se alabe a una mujer que se exalte a una mujer que se felicite a una mujer por ser mamá es decir que la maternidad es el camino del olvido el camino de la humillación el camino para ser menos ¿quieres que utilicemos otro criterio de medida? vamos a intentar otro criterio de medida lo que más ve la gente en este momento no es televisión ya en este momento lo que la gente más ve es YouTube es Netflix es Prime Video de Amazon y ese tipo de cosas trata de recordar en este momento si hay una sola serie o seriado o documental que simplemente exalte la alegría de ser esposa y mamá trata de recordar haz lista mentalmente de las últimas películas que tú hayas visto en Netflix por ejemplo haz lista trata de recordar trata de recordar películas de cine cuál es se supone ha tenido un éxito relativamente modesto pero cuál se supone que es así como la la película del momento tiene una heroína se llama Captain Marvel o Marvel Captain ¿cómo la llaman? Captain Marvel ¿no? Captain Marvel es una mujer esa mujer esa mujer esa mujer tiene todas las capacidades de un superhéroe y logra vencer y logra lo que se quiere no es esposa de nadie y no es mamá de nadie es eso de lo que estamos hablando entonces ¿qué pasa? vamos a conectar ahora esta reflexión sobre el desprecio a la maternidad porque de lo que estamos hablando es de eso el masivo desprecio a la maternidad de la menstruación solo se habla para decir que es un problema un problema y que hay que eliminarlo del embarazo solo se habla en estos términos si tú lo decidiste está bien si tú no lo decidiste desastre la criatura o sea que lo que realmente prima no es el ser humano que está ahí lo que prima es tu decisión como mujer o sea tiene más valor tu decisión como mujer que el hecho de ser mamá el hecho de ser mamá es un hecho biológico científico eso no importa lo que importa es tu decisión y exaltar y levantar tu capacidad de decidir como mujer eso es lo único que realmente importa entonces ¿qué quiere decir esto? conectémoslo con el tema anterior hemos dicho que la mujer tiene su cerebro hiperconectado hemos dicho que la mujer tiene una capacidad de amor de continuidad hemos dicho que los vínculos de la mujer los vínculos que ella crea son sumamente intensos precisamente porque su capacidad de comunicación es sumamente intensa eso es lo que hemos dicho y ahora viene la gran pregunta ¿qué pasa cuando esa mujer reconcentra todo su potencial toda su hiperconectividad cuando reconcentra todo eso en ella misma y qué pasa cuando esa mujer que reconcentra todo su potencial en ella se encuentra con un sistema legal que privilegia claramente a la mujer y a sus decisiones por encima de cualquier otra cosa lo que sucede por ejemplo en España es absolutamente degradante es repugnante en España el mismo crimen si lo hace un hombre o si lo hace una mujer es distinto es decir la misma falta criminal cometida por el hombre tiene mayor castigo que si la comete una mujer siendo exactamente lo mismo por supuesto esa es una aberración de la justicia hasta ese punto están las cosas en España uno podría pensar que en un país como Estados Unidos las cosas están mejor pero no es cierto no es cierto por una razón porque resulta que si una pareja de novios tienen relaciones ella queda embarazada y ella decide abortar y el hombre no quiere que ella aborte la decisión de él no importa entonces aquí llegamos a un punto que es la lógica consecuencia del egoísmo el egoísmo de la mujer la potencia con una serie de privilegios una serie de privilegios que dejan al hombre en el terreno de la perplejidad el varón se encuentra en una situación en la cual todo lo que él puede hacer lo puede la mujer legalmente socialmente y en la admiración de la opinión pública todo lo que el hombre puede hacer lo puede la mujer y de hecho se espera que lo haga la mujer así por ejemplo usted mira la gran cadena de noticias la British Broadcasting Corporation más conocida como la BBC usted mira la BBC en cualquiera de sus servicios y usted se dará cuenta que no pasa una semana sin que ellos saquen alguna noticia sobre temas de igualdad y para ellos los temas de igualdad es en todas partes tienen que estar las mujeres al 50% el problema es que en el tema de la maternidad los hombres no entramos al 50% y en otros temas tampoco que ha producido esto esto ha producido un movimiento pendular podemos decir que el machismo es un extremo y es un extremo que ustedes se dan cuenta que hemos condenado con todas nuestras fuerzas el machismo es un extremo pero de ese extremo ahora nos hemos ido al otro extremo y ese otro extremo es el feminismo en sus diversas variantes hay variantes blasfemas y vulgares y groseras como se ve especialmente en Argentina lo que voy a decir en el próximo minuto es terriblemente ofensivo para sus oídos católicos pero lo voy a decir algunas de estas feministas se han puesto a defecar en las puertas de las catedrales católicas para protestar porque la iglesia es perversora la iglesia destruye la dignidad de la mujer anuntado con sus propios excrementos paredes de las iglesias se han tomado en España fotos mujeres semidesnudas en las iglesias por ejemplo en la catedral de Madrid amarrandose con cadenas a la cruz para decir que la religión es lo que se opone a la liberación de la mujer ese es el tipo de feminismo hay un movimiento nacido en Ucrania que se llama FEMEN F-E-M-E-N esas son las mujeres estas gritonas que en todas partes incluyendo el pesebre del Vaticano salen siempre mostrando senos y pintándose cosas en el torso para protestar por diversas situaciones políticas y sobre todo por asuntos de género toda esa agresividad feminista y todo ese egoísmo feminista en donde ha dejado a los hombres aquí es a donde yo quería llegar los hombres se encuentran en una situación de perplejidad y de acomplejamiento en la actualidad y cada vez más el varón se siente acomplejado se siente perplejo muchos varones sienten que la única manera de relacionarse con otros seres humanos es adoptar el comportamiento femenino por eso muchos varones se sienten completamente inseguros de su propia realidad sexual se sienten completamente inseguros como varones y consideran que hay que ser suaves y hay que ser bonitos y hay que ser delicados y hay que ser sonrientes a todas horas y hay que ser hay que pronunciar solamente opiniones en términos demasiado 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 suaves porque no hay que molestar a nadie entonces en este país por ejemplo está una filosofía que la tienen una gran cantidad de colegios de colegios esa filosofía se llama la filosofía de los safe spaces que es un safe space fíjate el nombre que le ponen un safe space es un ambiente un ambiente geográfico pero sobre todo un ambiente cultural e interpersonal en el que nada se condena entonces aquí son bienvenidos todos los colores del arco iris si tú eres heterosexual jamás vas a criticar a los homosexuales tienes que entender que existen bisexuales que existen transexuales tienes que entender que hay hombres que se declaran mujeres y luego se vuelven lesbianas es un poco rara la cosa ¿no? era hombre se volvió mujer pero luego se declaró lesdiana entonces a mí eso me parece como álgebra no menos por menos da más una cosa así ¿no? entonces ¿qué son los safe spaces? los safe spaces son lugares donde tú no puedes pronunciar ninguna opinión porque ahora solo existe un pecado mortal solo hay un pecado mortal uno uno o sea si tú abortas y los pedazos de tu feto los venden como hace Planned Parenthood eso es perfectamente legal si tú haces una película pornográfica donde se degrada al ser humano donde se presentan las orgías más depravadas y repugnantes perfectamente legal todo eso es perfectamente legal si tú te encierras a fumar marihuana hasta que tu cuerpo se muere es perfectamente legal y eso no tiene sino el respaldo de la ley pero pero si tú llegas a ofender a alguien lo ofendiste no lo puedo creer te atreviste a ofenderlo es una locura o sea lo que está sucediendo en los Estados Unidos de América y en otros países es más grave la situación en Canadá mi sugerencia es no crucen la frontera es más difícil en Canadá mira ofender es el único pecado mortal que queda en este mundo en este mundo light y en este mundo del egoísmo femenino entonces en este mundo del egoísmo femenino lo único grave es que tú digas algo en contra de los homosexuales tú no puedes decir nada en contra de los homosexuales tú no puedes decir nada en contra de la población LGBT en general tú no puedes decir nada en contra de la mujer cuidado con un chiste racista cuidado con tocar a los indígenas cuidado con meterte con las tortugas cuidado con usar pitillos plásticos eso lo llaman como lo llaman ustedes pajuelas como es que lo llaman popotes cuidado con usar popotes plásticos cuidado como se te ocurre estás usando un popote plástico ese es el mundo en el que estamos pero la filosofía de los safe spaces la filosofía de los safe spaces cuál es que tú no puedes ofender a nadie entonces qué pasa con un hijo tuyo que resulta que tu hijo no puede ofender a nadie bien es que no estamos diciendo que haya que ofender el problema es cuál es la definición de ofender ahora cualquier opinión que hable de lo bueno o lo malo es una ofensa cuál es la definición de ofensa en este mundo al cual nos quiere conducir el nuevo orden mundial nos están empujando hacia una realidad social global que se llama nuevo orden mundial y en ese nuevo orden mundial el único pecado es ofender y que es ofender ofender es atreverse a decir en público que algo es bueno o que algo es malo por eso yo mismo no sé cuánto tiempo más podré predicar es así yo no sé yo no sé cuánto tiempo más es complicado es bastante complicado trata de predicar trata de ser papá trata de formar al ser humano trata de ser varón sin hablar nunca de lo bueno y de lo malo trata es imposible cómo puedes educar a tu hijo sin hablarle de lo bueno y de lo malo no puedes claro claro es que de hecho los mismos psicólogos reconocen que la primera palabra en la educación es la palabra no porque para educar a tu hijo o a tu hija lo primero es no entonces tu hijo quiere comer galletas todo el día y tú le dices ahora no así lo educas tu niño se siente feliz orinando el tapete de la sala tú le dices no la educación empieza por el no la filosofía empujada por el nuevo orden mundial la filosofía de los safe spaces es la filosofía de que no puedes decir que nada es bueno o que nada es malo no puedes decirlo no debes pronunciarte ¿qué produce eso en el varón? produce dentro del varón un sentimiento espantoso de confusión y un deseo vago pero intenso de feminizarse entonces tu miras tu mira por ejemplo la moda la moda la moda es una payasada la moda es una es una gran mentira pero la moda nos enseña cosas y sabemos leerla como signos de los tiempos mira tu por ejemplo en las modas y te darás cuenta que las modelos las modelos toman posiciones resueltas agresivas duras con mucha frecuencia incluso las presentan en poses típicamente masculinas sus piernas bien abiertas su actitud desafiante su mirada seria como si no quisieran agradar a nadie esas son las modelos ahora mira los modelos los modelos tienen una sonrisa así son todos tímidos son todos tímidos y todos bajan así la mirada y todos están así todos acomplejados todos pobrecitos yo por lo menos yo lo único que quiero es caerte bien yo lo único que quiero en mi país hay un nombre para ese tipo de hombre pero no lo vamos a decir aquí porque entonces me sacan del safe space entonces y aquí vamos llegando a la conclusión que es lo que sucede lo que sucede es que hay una cosa que se llama nuevo orden mundial el nuevo orden mundial no es una teoría de conspiración es una realidad que tú la puedes detectar cuando te das cuenta que los mismos proyectos de ley se están presentando en muchísimos países hay representantes hay cabezas visibles del nuevo orden mundial entre los cuales destaca un hombre que es húngaro de nacimiento llamado George Soros S-O-R-O-S investiga sobre George Soros pero ese es solo un nombre entre muchos seguramente hay muchos nombres el nuevo orden mundial es un deseo de transformación radical de la sociedad que en términos de hombres y mujeres tiene un propósito definido que las mujeres vivan solo para sí mismas y que los hombres que los varones nos llenemos de confusión hombres perplejos confundidos doblegados sobre sí mismo y con una tendencia a feminizarse mujeres concentradas en sus propios proyectos mujeres metidas únicamente en la búsqueda de su éxito profesional de su éxito público de su éxito científico y sobre todo de su placer es muy muy importante que la mujer descubra su placer que viva para su placer porque ella tiene derecho a su placer y debe disfrutar de su placer y más placer para la mujer mujeres egoístas y hombres confundidos esa es la realidad en la que nos encontramos entonces en nuestra primera charla estábamos denunciando un extremo del péndulo ¿cómo se llamaba ese extremo? machismo pero del machismo se aprovechó una tendencia llamada neomarxismo cultural escriba por ahí por favor para que lo busque después búsquelo en youtube usted se va a encontrar con algunas predicaciones de este servidor y de otras personas neomarxismo el neomarxismo es el instrumento político social y económico transnacional por el cual se ha logrado empujar el péndulo hacia el otro extremo en este extremo ¿qué teníamos? hombres machistas y mujeres sometidas en el otro extremo ¿qué tenemos? mujeres egoístas y hombres confundidos y afeminados eso es lo que tenemos en el otro extremo pero hay algo muy importante bellísimo y grande nosotros creemos en el plan de Dios nosotros creemos que no hay que humillar a la mujer para ser verdaderamente hombre y no hay que idolatrar el éxito para ser verdaderamente mujer nosotros creemos que el plan bendito nosotros creemos que el plan maravilloso de Dios es la verdadera respuesta y nosotros creemos que en ese plan está la verdadera alegría está la verdadera armonía está el verdadero camino y te puedo garantizar algo esa mujer esa mujer obsesionada por su placer por sacarle el máximo por exprimir su piel para ver cómo saca el máximo de placer de sí misma esa mujer obsesionada por conocer más lugares exóticos y por ser tremendamente popular y mujer pública esa mujer obsesionada con su éxito a expensas de otras dimensiones de sí misma esa mujer no es feliz y ese hombre ese hombre con las piernas apretadas y ese hombre que tiene que tener la piel perfecta y ese hombre que tiene que agradar a todos y ese hombre que siempre anda con la miradita tímida estúpida ese hombre tampoco es feliz quiero afirmarte hay un modo bendito valiente y santo de ser varón y ese modo es el modo precioso que tiene la capacidad de atraer y hacer feliz el corazón de la mujer por supuesto este es un retiro de varones y enfatizamos la parte de nosotros los hombres pero quiero contarte que ese tipo de varón es el que tiene la mejor y mayor posibilidad de darle felicidad a una mujer y a unos hijos y por eso estamos llamados ustedes y yo a ser varones así porque también nosotros los sacerdotes estamos llamados a eso estamos llamados a ser hombres que viven un compromiso santo con la comunidad y a ser verdaderos padres espirituales pero hoy los protagonistas no somos nosotros son ustedes cada uno de ustedes así que vamos a cerrar esta segunda charla ya hemos visto los dos extremos del péndulo lo repito en un extremo del péndulo tenemos hombres machistas y mujeres sometidas en el otro extremo del péndulo tenemos mujeres egoístas y hombres acomplejados y feminizados no hay necesidad de irse a los extremos la propuesta de Dios es mucho mejor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gracias